Consultorio en vivo. Más plata para jubilados. Créditos para trabajadores. Te decimos cómo tenés que anotarte. Bien, y hay muchas consultas que están llegando a Siempre Noticias. Como siempre te decimos, 4409-8853. El teléfono para que Denu comience a leer tus consultas. Por ejemplo, esta, Denu. Por ejemplo, esta. Buenas tardes. Yo quise entrar para sacar el préstamo, pero me saltó que no reúno las condiciones necesarias para hacer el préstamo. Estoy en blanco hace un año y dos meses, pero no tengo tarjeta de crédito. Bueno, claramente tenés que tener la tarjeta de crédito asociada a tu cuenta sueldo. Es algo que lo podés solucionar. Mañana vas a la entidad bancaria, pedís el paquete que acompaña a la cuenta sueldo, que es la tarjeta de crédito bonificada. Te va a tardar unos días. Y una vez que la tenés con ese número de tarjeta, lo podés linkear con este pedido de préstamo y ahí te lo van a dar. Muy bien. Mabel, tengo 64 años y soy discapacitada. No tengo ningún plan. ¿Puedo sacar el préstamo? Bueno, te está diciendo justamente, Mabel, que no tiene ningún plan. Entiendo que no tiene pensión no contributiva. Mabel, si no tenés pensión no contributiva, no podés acceder al préstamo. Si tenés pensión no contributiva, ahí podés acceder hasta los 250.000 pesos. Muy bien, Toni. Mire, vamos a aclarar esto. Porque dicen, hoy soy pensionado. ¿Por qué hoy estaban diciendo que el préstamo era hasta un millón? Y ahora ponen otro número. Bueno, decíanse y creo que hay que información mezclada, ¿no? Bueno, Mara, esto no es mi culpa, está la culpa de los productores. Especialmente hay uno que se llama Jorjito, que a veces pone graf que no son. Pero bueno, me voy a hacer cargo de esto y te cuento que los jubilados y las jubiladas tienen hasta 600.000 pesos. Las pensiones no contributivas hasta 250.000 pesos. Y los trabajadores en relación de dependencia, hasta un millón de pesos. Esos son los créditos. 20.35. Esta consulta la le es Fede Frick. A ver, Fede. Juan Cruz, a los que tenemos jubilación y pensión, ¿nos corresponde el préstamo, doctora? Muy bien, Federico. Sí, bueno, la entendí. La entendí. Muy bien, Juan Cruz. Gracias, Fede. No, gracias a usted. A ver, jubilación y pensión no te obstaculiza que puedas pedir el préstamo. Obviamente, es un préstamo por persona. No importa cuántos beneficios tenga. Quizás ustedes confunden esto de la jubilación y la pensión con el bono, ¿no? Que si tienen dos beneficios, quedan afuera del bono. Muy bien, Deni. Alguna que llegue al WhatsApp, por favor. Directamente desde Tucumán. Hola, soy trabajadora de casas de familia. ¿Me dan el préstamo? Lamentablemente, yo les tengo que decir que casas particulares no tiene este préstamo porque es un régimen especial, al igual que el régimen de la UOCRA, de los empleados de la construcción, los trabajadores rurales, tampoco acceden a este préstamo para trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Tami, ¿cómo hay que inscribirse para obtener el préstamo? ¿Podemos repasar esto? Sí, claro. Bueno, dos cosas, ¿no? Empecemos con los jubilados y los pensionados, que es mucho más fácil. Ingresan en la página ANSES de 10 a 20 horas, con la clave de la seguridad social y el CUIL. Se meten en la pestaña que dice créditos para jubilados y pensionados, y ahí les van a pedir confirmar algunos datos personales y solicitar un turno. Les van a dar ese turno y en el día del turno tienen que ir personalmente, es decir, solo ustedes, no apoderados, y ahí se confirma cuánto le dan y cuánto tienen que pagar. Los trabajadores y las trabajadoras es diferente, mismo horario de 10 a 20 horas, pero te va a llegar un código de verificación una vez que completes unos datos. Con ese código de verificación que lo reciben por la página ANSES, tenés 10 días para dirigirte sin turno a la oficina más cercana de ANSES. Ahí, en esos 10 días, te van a acreditar el dinero dentro de los próximos 7 días. Los jubilados a los 5 días tienen el dinero. Bien, acá está lo que decía recién Tamara Besares, Miguel Ponce de León, cómo solicitar un crédito ANSES para titulares de jubilaciones y pensiones. Está claro. Sí, y acá dice desde 5.000 hasta 400.000 a 24.000 a 36.000. Está desactualizado todavía. Pero, claro, este es el anterior, que se extendió a 600.000 para los jubilados. Un millón para los trabajadores. Un millón para los trabajadores, y los jubilados pueden tenerlo en la tarjeta de la VER, y los trabajadores en la tarjeta de crédito. Bien, más consultitas, ¿te parece? Sí, desde Posadas, Ignacio nos dice, quería saber qué es el código de ANSES o algo así. La clave de seguridad social, por un lado, la necesitas para ingresar con tu CUIL y la clave de seguridad social. Por un lado, eso. Por otro lado, yo recién hablaba de un código que les llega a los trabajadores. Nosotros teníamos un modelito de cómo se veía ese código, y con ese código, dentro de los 10 días, tenían que ir. Había una persona que lo había tramitado, un trabajador del canal, que lo pudo adquirir. Bien, acá, por ejemplo, preguntan, perdón, si gana mi ley, digo, estos préstamos que se sacan, por ejemplo. No, no, pero más allá del chiste o de la situación hipotética. No, me la preguntan, la gente son increíbles. Claro, digo, ¿cómo va a dolarizar el préstamo? ¿Qué pasaría? No, bueno, a ver, la dolarización me parece que, como pinta la cosa, no va a ser de un día para el otro. Los préstamos, si hay una dolarización, afecta a todos en general. O sea, que también tendrían que tener una jubilación en dólares. Esa jubilación en dólares sería la devolución de ese préstamo. Estos préstamos tienen una tasa fija. O sea, que por lo tanto, siempre tienen al Estado atrás, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No es que va a pasar como los créditos subas, que ustedes van a convertirse en créditos impagables. Perfecto. Fernando, tengo un crédito. ¿Puedo sacar el préstamo? Bueno, hay que ver de cuánto es ese crédito, porque, Fernando, no sé si sos trabajador o jubilado. Si sos trabajador, la cuota de devolución no puede exceder el 20% de tu salario. Si ya tenías un embargo o un crédito, es imposible que saques otro. Y en el caso de los jubilados, no puede exceder el 30%. Aclaro que si estás embargado, se entiende que no cumpliste con algo y, por lo tanto, estás en una situación financiera complicada, así que ni siquiera podrías acceder al préstamo. La situación financiera es dos, ¿no? Uno o dos. Es decir, más de 90 días demora en el Banco Central. Bien. 4409-8853. Aprovechamos estos minutos de consultorio en vivo, como lo hace Crónica HD permanentemente. Y mucho más este programa, Siempre Noticias. Una más, Denudale. Soy jubilado por invalidez hace cinco años y no puedo sacar el préstamo, Porque mi jubilación no está definitiva. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, primero tenés que tener la jubilación, el haber cobrado, y después recién ahí poder sacar el préstamo, ¿no? Si está en trámite, si están todavía en análisis, no pueden acceder al préstamo. Flavia pregunta, ¿soy pensionada, con viudés y discapacitada? ¿Cobraré bono en diciembre, doctora? Bueno, a ver, ¿tiene la pensión por viudés? Sí. No sé por qué me aclara que es discapacitada. Así que, en ese caso, si vas a cobrar el bono en diciembre, no lo sé. Vas a cobrar el bono en noviembre. En diciembre todavía no sabemos si hay bono, porque falta el viernes que anuncie María Fernanda Raberte y Sergio Massa. Si o yo, Noemi, soy empleada de salud. ¿Puedo acceder al préstamo? Sí, Noemi, porque sos empleada en relación de dependencia, salvo que tengas algún contrato especial, un contrato temporado, un contrato discontinuo, a plazo fijo. Recordemos que es para los trabajadores que prevé la ley de contrato de trabajo, el contrato habitual es a tiempo indeterminado. Muy bien, Denny, tenés una al WhatsApp, dale. Sí, yo cobraba el IFE, pero el IFE que dieron en el mes de octubre no lo cobré, dice. ¿Por qué puede ser? No lo cobraste porque probablemente te inscribiste después del 10 de octubre. Recordemos que existieron dos fechas de pago y hubo gente que se anotó después del 10 de octubre, lo vas a cobrar a partir de mañana, el calendario IFE es del 7 al 10, terminación de DNI, tres dígitos por día, y si no cobraste la primera cuota, vas a cobrar dos cuotas juntas, 94 mil pesos. 20.42 en la República Argentina. Le pregunto, Miguel Ponce León, ¿habrá nuevos anuncios por parte del Gobierno Nacional o no? Hay expectativa por nuevos anuncios. Hasta ahora no sabemos qué es lo que pueden llegar a tener como extra. Desde la oposición los critican porque dicen que por la veda no tendrían que hacer ninguno de estos tipos de anuncios que están ocurriendo. ¿Qué falta hasta ahora puede llegar? Algo extra para los trabajadores informales, algún otro anuncio que incluya, por ejemplo, a los autónomos o algún anuncio extra para los monotributistas. Pero lo más importante que era para jubilados, pensionados y trabajadores, se supone que está cubierto con esto. Bien, Monse Fede, a ver... Mirá, ¿qué dice Sara? Cumplo con todos los requisitos y PAMI no me paga el bono de 15 mil pesos. ¿Qué hago? Mirá, Sara, no sabemos, creo que cumplís con todos los requisitos, pero repasemos los requisitos. No tenés que tener más de un haber y medio, es decir, que tu jubilación no tiene que exceder los 132 mil pesos. Tenés que estar afiliado al PAMI, es decir, ser aportante de PAMI no quiere decir que cobres el bono de los 15 mil y tenés que tener una antigüedad de afiliación de más de tres meses. Si todo eso está ok, entonces el reclamo lo podés hacer al 138. Bien, ¿Deni? Me llamo José, quise... Bueno, me llamo José Quise, bueno, soy pensionado. Tengo la PUAN... Quispe, puede ser. Tengo la PUAN, quise sacar turno para el préstamo y me dicen que no puedo porque no tengo ninguna prestación. ¿Cómo puedo hacer? Yo ya tengo un préstamo que ya terminó. Bueno, hay que ver si te queda margen, ¿no? Para poder sacar ese préstamo, las PUAN son muy bajas, entonces no puede exceder el 30% del haber. No sé cuándo intentaste esto porque esto recién impactó hoy a las 10 de la mañana, ¿sí? Desde hoy a las 10 de la mañana hasta hoy. Ahora ya estamos pasados, ya no lo pueden hacer. Recién mañana a las 10 de la mañana otra vez vas a poder tramitar esto, pero va de nuevo por las dudas que el sistema te está tirando un error. Muy bien, sabe todo. Tamara Besares contesta al toque, al pie. Por ejemplo, lo que consulta Elizabeth que dice, tengo un préstamo de ANSES, ¿puedo acceder al préstamo? Es decir, sacar otro, ¿no? Sí, 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 puede. Puede siempre y cuando le quede remanente esto que decimos, hubo una ampliación en los montos, entonces quizás vos sacaste uno de 400 mil, te quedan 200 mil más, que ahora los jubilados tienen 600 mil, siempre y cuando, vuelvo a decir, la cuota no exceda el 30%. Por ejemplo, en una jubilación mínima de 87 mil pesos, ustedes ya devuelven en 48 cuotas 23 mil pesos. ¿Qué tenemos? ¿Otra de Deni? Sí. Ramona, Ramona de Chaco, dice, tengo una pensión de madre por 7 hijos, ¿puedo sacar el crédito? Sí, podés, 250 mil pesos. Me encanta porque nos miran un montón de mamás de 7 hijos, ustedes saben mi debilidad por las madres de 7 hijos, por las mujeres, así que les mandamos un beso grande, que la reman todos los días. No nos quitan los varones. Guillermo, hola, mi señora es empleada doméstica, ¿puedo acceder al préstamo de cuánto es? Bueno, no puede acceder porque casas particulares, que son empleadas domésticas, quedan afuera de este préstamo para trabajadores en relación de dependencia, son los trabajadores de la ley de contrato de trabajo, no regímenes especiales, así que solamente por reclamar el bono de 25, si no se lo pago el empleador, y ahora tienen el aumento del 12% de la nueva escala salarial. 11-4409-8853, siguen llegando un montón de consultas, Deni, leme una, por favor. Sí, Alejandro de José C. Paz dice, buenas noches, gente de Crónica, yo cobré un IFE cuando fue por única vez, me dieron una tarjeta para poder cobrarlo, y hoy no me permite ingresar al sistema por tener esa tarjeta de crédito. ¿Cómo puedo hacer para cobrarlo? Yo no cobro nada de nada. Bueno, ahí hay una confusión, estamos hablando del crédito para los trabajadores formales, trabajadores en relación de dependencia, él habla de una tarjeta que le dieron cuando cobró el IFE, es decir, cuando se bancarizó, y tuvo una cuenta de débito, supongamos que te dieron una tarjeta de crédito también ahí, no podés pedir el crédito porque no ha estado de alta como trabajador y es una tarjeta asociada a tu cuenta sueldo, solo esa te permite el crédito. Muy bien, Alciro dice, Si soy jubilado, tengo 89 años, mi amor, casi 90, ¿puedo acceder al préstamo? Sí, pero solo podría sacarlo en 36 cuotas, porque Alciro el tope son 92 años de edad, entonces eso tengámoslo en cuenta, lo van a tener en cuenta los iniciadores del trámite en ANSES, vos preocupate por sacar el turno e ir a ANSES en forma personal, y te van a ayudar. 4409-8853, Monse, vos ya lo tenés en el agendado. ¿Qué tengo? Sí, el teléfono obvio. Sí, obvio. 4409-8853, es el teléfono del consultorio en vivo. Denu, mensajita. Buenas noches. ¿De dónde? ¿De dónde? Este no nos dice de dónde es, pero dice, ¿por qué este mes habilitan tan poco en la tarjeta social? Bueno, a ver, ¿por qué tarjeta social poco? A ver, es lo mismo que se habilitó el mes pasado, no tuvo un aumento, entonces recordemos que recién todos los aumentos se van a dar en diciembre con este índice de movilidad jubilatoria que se anuncia el viernes. Muy bien, María dice, ¿cobro fomentar trabajo? ¿Puedo cobrar el préstamo o algún bono? Porque me quedé con el potencial trabajo, la leí y no lo entendí. Y a mí me erís la sensibilidad porque cada programa tiene un nombre. Ay, Dios. ¿Y el fomentar empleo cuánto cobra? ¿Cobra 45 mil pesos este mes? El fomentar empleo es esto que más allá apuente al empleo. Ustedes se pueden anotar desde el portal empleo.gob.ar, solo determinados grupos vulnerables cobran el bono, solamente por ejemplo los jóvenes hasta 24 años de edad, las mujeres arriba de los 35 años de edad, los varones arriba de los 45, porque son los que no se pueden insertar al mercado laboral, así que cobran 25 los que venían cobrando, más 20 el bono. Muy bien, son muchas las consultas. Den y dame otra, por favor. Este sí nos dice que viene directamente de Posadas. Trabajo en blanco hace 3 años y tengo tarjeta de crédito. No me aprueban el préstamo, porque puede ser. ¿Por qué será? Pero, ¿por qué? A ver, repasemos, repasemos. Antigüedad en el empleo la tiene, por lo que me está contando. La edad la tiene, porque parece que ser una persona que no vaya a llegar dentro de 4 años a la edad jubilatoria. No recibe jubilación y pensión. No. Y lo único que tenemos que repasar es que el monto no supere 1.980.000, que no creo que sea el caso. La situación financiera no puede superar el 2.000, así que, salvo que te estés equivocando y hayas puesto otra tarjeta de crédito, todo esto indicaría que te deben dar el préstamo. Tamara, el préstamo para trabajadores es de hasta un millón de pesos, es la primera pregunta. Y la otra, si yo saco el préstamo esta semana o la próxima, en el mes de noviembre, ¿cuándo comienzo a pagar la primera cuota? Muy buena pregunta, porque no lo estábamos recordando hace un tiempito eso. A ver, la primera pregunta es, hasta un millón de pesos, pero depende de tus ingresos, puesto que yo digo que la cuota de devolución no tiene que superar el 20% del salario. Entonces, si vos tenés un salario más bajo, no vas a poder sacar un millón de pesos, porque si no, no te darían los montos para devolver en 48 cuotas, que es lo máximo. Después, ¿quién lo sacan ahora? Lo van a tardar un tiempito en que se lo den y demás, porque tiene todo este procedimiento que les conté, y lo empiezan a pagar en 20, 24, porque tienen tres meses de gracia. Muy bien. ¿Consultas? Sí, tengo una hija con el síndrome de RET, discapacitada total. ¿Cuál es su salario? Y dice que no tiene ninguna pensión. Bueno, a ver, el salario son 55 mil pesos, porque lo que tenés que hacer es tramitar la UH por discapacidad. Entiendo que tenés el CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, si lo subís en ANSES, se acredita esta condición, vas a cobrar con una diferencial. El tema de la pensión no contributiva, estaría bueno que se la hagas, podés consultarlo en el 130 ANSES, y ahí, por ejemplo, una pensionada hoy cobra 98 mil pesos. El mes que viene veremos, porque todavía no se confirmó el aumento. Muy bien, Emilia, dice que jubilada de la mínima, saqué todos los préstamos que Maza nos dio. Tengo tres en total. Tengo tres. ¿Puedo acceder a este nuevo préstamo? Emilia, no creo, porque la cuota de devolución son 23 mil pesos. Levanté la pata, Emilia. Era de 5 mil en adelante. Entonces, si sacaste tres créditos de 5, 5 y 5, te quedan 15 en 48 cuotas, ni lo sentís. O sea, veremos cuánto es la suma que sacaste por cada crédito. Ante la duda, turno en ANSES, mañana, porque hoy ya cerró, ya se fueron todos a dormir, no estamos yendo a dormir todos ya casi. Tenés sueño, ¿no? Estás cansada. Sí, ahí está cerrando el consultorio. Es una buena lectura para entender el mensaje a la producción. O sea, ya está de consultorio. Lo que más, Tamara Besares, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Estoy cansada, gente. Otro mensajito más, den y dale. Si yo realicé el trámite en agosto y en la aplicación de mi ANSES, dice que está en trámite de proceso de evaluación. ¿Cuánto tarda el trámite? Bueno, a ver, las pensiones no contributivas, mucha consulta, la gente se ve que inicia la pensión no contributiva, tarda más de un año algunos. Desde que se aprueba son 60 días la liquidación. Pero tenés que pasar por la junta evaluadora, la junta médica. Y eso es complicado dependiendo de dónde te ubiques. No puedes irte nada más que presentar pronto despacho, que es la respuesta que tenemos nosotros los abogados y las abogadas. Y ustedes también como beneficiarios para poder decirle a la administración que te den una respuesta. Muy bien, Denny, dame dos seguiditas, dale. Vamos, Claudia dice, cobro pensión no contributiva y tengo dos menores. Me pagan 26.000 del alimentar. ¿Está bien? Tiene pensión no contributiva y está cobrando dos menores. No me dice si es aboguaches, si es asignaciones familiares. Entiendo que sí porque son 13 por cada uno, así que justo me dan los montos. Perfecto, seguimos. Una más. Desde Goya, Corrientes, cobro pensión no contributiva. ¿De cuánto es el préstamo que puedo sacar? 250.000 pesos. Un saludo a todo Goya que nos mira. Muy bien, tenemos ahora aquí a Jorgelina que nos cuenta que el marido cobra potenciar trabajo. Lo dije bien, doctora. ¿Puede acceder al préstamo? Bueno, este es el potenciar trabajo que este mes tiene, 76.000 pesos, porque le suma 10.000 pesos del bono que van a estar cobrando el próximo 15 de noviembre. Anótense, agenden, 15 de noviembre se cobra el bono, no puede acceder al préstamo porque no es un trabajador formal, es un trabajador de la economía popular y no están incluidos en estos préstamos. Consulta, una vez iniciado el trámite para obtener ese préstamo de hasta un millón de pesos siendo trabajador, ¿cuánto tiempo demora en darme el OK y en acreditarmelo en la tarjeta de crédito que yo elegí? Bueno, demora 7 días en acreditarse ese préstamo. Lo que pasa es que va a ser un poquito más largo el trámite porque vos tenés que iniciar. Hoy, por ejemplo, lo estás pidiendo. En 48 horas te va a llegar el código. Eso tenés 10 días para ir al ANSES y una vez que vas al ANSES te dan el OK, firmaste los papeles, ahí son 7 días en tu tarjeta de crédito. Perfecto. ¿Hay algún tipo de información, Tamara, para los jubilados de cómo endeudarse, de qué manera? Porque algunas preguntas llegan y tome 3, tome 4, tome 5 y a veces te complica. Más allá que son préstamos beneficiosos para todo tipo de trabajadores, para los jubilados, a veces te complicás. Educación financiera. Exactamente. Bueno, no hay cursos de educación financiera. Lo que sí podés hacer es utilizar un simulacro. Ustedes lo estaban mostrando recién cuando ingresás a la página. Dice pedir un turno y abajo te da la opción de simular cómo es ese crédito. Entonces vos poniendo cantidades y te va diciendo aproximadamente cuánto te queda la cuota. Nosotros decimos que el interés es un 29%. Dependiendo la cantidad de cuotas, 24, 36 o 48, vas a terminar devolviendo 34.5. Qué rapidez, todo ahí en el aire. Deni, dame otra consulta, por favor. Miriam nos dice, saqué el préstamo hace un mes de 400.000. ¿Lo puedo ampliar? ¿Tengo que ir personalmente? Sí, tenés que volver a hacer el procedimiento, ¿no? Ampliación, o sea, te metés mañana desde las 10 de la mañana en la página de ANSES. Volvés a pedir el turno. El turno, algunos me están diciendo que lo dan para 2024. Estamos chequeando esta información porque la verdad que no debería ser así. Así que ahí recién te van a dar el ok para que pidas el préstamo. Muy bien, Deni, una más, por favor. Trabajo en relación de dependencia hace 20 años y soy monotributista. ¿Puedo sacar el crédito? Bueno, hay un error conceptual importante. Trabajás hace 20 años, sí. Sos monotributista, por lo tanto, pese a que vos crees que es una relación de dependencia, hay un empleador que no está haciendo los deberes y no te dio el alta en AFIF. Primero, decirle a tu empleador que justamente te dé el préstamo, ¿no? Perdón, te dé el alta laboral. Y después ahí podés tramitar todo lo que quieras. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dale. Sí, Carmen, 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 madre de 7 hijos, en junio empecé a pagar un crédito de 85 mil pesos. ¿Puedo sacar el nuevo préstamo? Sí, madre de 7 hijos puede sacar hasta 250 mil pesos. Bien. Tae dice, ¿cobre la asignación? ¿Hay aumento para la AUH? ¿Tampoco cobre la asignación por nacimiento ni embarazo? Bueno, el embarazo es fundamental que cuando pasan los 3 meses empiecen a hacer los trámites porque si se demoran después no se aplica el retroactivo. AUH tiene lo mismo que el mes pasado, 17.091. Ustedes les queda 13 mil pesos en manos. Si presentan el formulario libreta, van a cobrar 17 mil pesos adicionales a los 60 días de presentados de este formulario. Fuerte. Luis dice, soy municipal. ¿Nos corresponde algún bono barra préstamo o algo? Bueno. Pregunta en general, nos corresponde, no simplemente a todos. Claro, se preocupa. Bueno, Luis, a ver, se vienen los bonos de diciembre. Yo me acuerdo con Dani el año pasado contando todas las provincias que dieron bonos, los municipios que dieron bonos. Así que seguramente, como los sueldos de los municipales son muy bajos, bajísimos, van a estar acompañados por ese municipio con algún bono que se va a dar a conocer en breve. Muy bien, Dani, por favor, una más. Una vez acreditada la tarjeta de crédito, ¿cómo puedo saber si tengo que pagar una deuda de tarjeta? Por ejemplo, nos pregunta una persona que es trabajadora en relación de dependencia. Te sale la devolución. Vos cuando ves el resumen de la tarjeta, te sale crédito 1D48, 2D48. Te lo va indicando el mismo resumen de cuenta que te lo van a descontar. Además, se te debita, te chupan el dinero. O sea, no tenés que pensar demasiado. Bien. Jorgelina dice, mi marido cobra Potenciar Trabajo si puede acceder al préstamo. No, Jorgelina, la misma consulta de Mariela, creo, no sé qué, eran tus parientes. No pueden porque el Potenciar Trabajo son de la economía popular trabajadores. Esto es para trabajadores en relación de dependencia. El Potenciar Trabajo tiene el 83 mil pesos en diciembre. Aumenta también, siguen los bonos de 10 mil pesos incluido. Diciembre van a cobrar el bono de 10 mil. Me preguntan muchos por el aguinaldo, el Potenciar Trabajo. Sí, claro. Y ahí lo tiene que definir el nuevo presidente. Así que, claro. Hay que esperar hasta el 10 entonces, a ver qué va a pasar. Acá tenemos, no, ya a Jorgelina la leímos, chicos, por eso. Ya lo leímos a Jorgelina. Dame una más, Denu, por favor, hasta que cambiemos. Voy. Miren, le quedó una pensión de su papá por fallecimiento y yo soy la apoderada. ¿Puedo sacar algún préstamo? Bueno, a ver, la pensión por fallecimiento del padre es una pensión seguro que ya estaba en situación de discapacidad, por eso le heredas y que sí vas a poder sacar un préstamo de hasta 250 mil pesos porque sos la beneficiaria. Bien, Mara, ¿qué dice, Monse? Si dan préstamo para pensión no contributiva. Sí, hablamos mucho de los jubilados, de los 600 mil pesos, pero también hay que hablar de las pensiones no contributivas y de la PUAN, que tienen un tope de 250 mil pesos. Antes era de 150 mil. El canal más federal de la República Argentina es Crónica HD, por eso nos escriben de Chaco, de Córdoba, de Emisiones, de Corrientes, de La Pampa, de todas las provincias. Dale, Denu, una más. Buenas noches, Tamara, dice. Soy beneficiaria de mi pieza, tenía la aplicación en mi celular y se me rompió, lo cambié y ahora no puedo entrar en la app y tengo que enviar la foto y no tengo la contraseña entre la aplicación, siempre tengo la misma respuesta que en 72 horas me la dan y si no lo envío, no me lo dan. Es el segundo desembolso. Es una macana terrible porque la única forma es que acredites a través de la aplicación las facturas y te pueden hacer el desembolso, así que no te puedo dar una solución salvo que oremos porque esas 72 horas se cumplan. Muy bien, Inés nos dice, ¿hay un límite de monta para...? Hay un límite, hay un límite para todo. Para todo. Exactamente. Acá preguntan si lo hay para sacar el préstamo. Hay que poner límites. A ver, el límite para el préstamo tenemos 600 mil pesos para los jubilados, 250 mil para las pensiones no contributivas y los trabajadores un millón de pesos, pero más allá de estos montos que te estamos contando ahora, tu salario es el límite, ¿no? Eso va a determinar cuánto podés devolver y la cantidad de cuotas. Esta cuenta matemática te la van a hacer en ANSES. Bien, ya estamos cerrando lo que es la jornada de día lunes de Siempre Noticias, ¿eh? Se suma a Dieguito Moranzoni en cualquier momento, pero hay muchas más consultas porque Tamara se va a quedar un poquito más, hay unos minutitos más para continuar lo que es consultorio en vivo. Dame una más, Denu, antes de despedirnos, dale. Desde San Francisco Solano, Hugo nos dice, buenas noches, ya entendí cómo se inscribe para el crédito, lo que no entiendo es cómo usarlo. Aparece como un positivo en el resumen de cuenta, si tengo, por ejemplo, un celular en cuotas, ¿se pagará automáticamente con el crédito de ANSES? Y si quiero pagar las cuotas del celular normalmente, ¿puedo usar el crédito de ANSES para otra cosa? No, lo vas a poder usar para comprar lo que ya tenés, no es que vos decís, quiero imputar esta plata. ¿Para qué es esto? A vos te ingresa ese dinero, a favor, a ver, ayúdenme si yo lo estoy explicando mal, porque esto es fácil, esto me pasó cuando pedí, yo pedí un crédito de monotributista y era parecido, te quedaba positivo, entonces si vos tenías un saldo en tu tarjeta, supongamos tenés que pagar 60 mil pesos, te va comiendo como el saldo positivo que te queda, o sea que esas cuotas que vos vas debiendo, vas utilizando el saldo a favor que tenés de la tarjeta de crédito. Bien, quédense, quédense, porque ya viene el gran Didito Moranzón y todo su equipo para hacer un programón como están acostumbrados, ¿eh? ¿Será hasta mañana? Hasta mañana, nos vemos. Muchas gracias. Último momento, 21 y un minuto, atención, 22.4 la temperatura. Al CES pagará un plus a jubilados y pensionados. El refuerzo será de casi 70 mil. Pará, pará, ¿esto es ahora? ¿Cómo es esto? Dale, Tamara. Bueno, a ver, esta semana va a ser una semana movidita, Diego, porque tenemos una agenda en CES que la gente tiene que anotar en casa. Mañana, hoy arrancó créditos, ¿no? Desde las 10 de la mañana a las 20 horas, mañana nuevamente a las 10 de la mañana, frente a la computadora pueden pedir esta ampliación de los créditos. Mañana que se paga el IFE, el IFE arranca el pago de una cuota o dos cuotas del 7 al 10 de noviembre. El 8 se paga el programa Acompañar para las violencias, las mujeres que sufren violencia de género, 132 mil pesos. El 9 empiezan a cobrar con el dígito 0 los jubilados y las asignaciones universales por hijo con el bono de los 37, con el bono de los 15, con el bono de los 32. Así que tenemos terminando la semana, el viernes 10 con el anuncio de María Fernanda Raberta y Sergio Más. ¿Algo más? Seguimos con ese celular, seguimos con ese, con el 1144-098853. Hay muchísimas dudas y ojo porque puede haber, Luciana, no sé si hay nuevas, puede haber nuevas novedades de acá el viernes. Puede haber nuevas novedades de acá el viernes. Vamos con dudas, atención que va a haber nuevas novedades de acá el viernes. Dale, dale. Acá estamos en el consultorio en vivo, nos escriben desde Corrientes Capital, trabajo en negro hace 15 años. ¿Puedo sacar algún préstamo? ¿Nos consultan? Bueno, a ver, 15 años en negro, no, lo que podés hacer es un reclamo laboral cuando te quieras ir desde ese trabajo, no, tienes hasta dos años desde el corte del vínculo, te diría por favor hacelo porque ahí hay una precarización laboral importante. Bien, atención, hoy arrancó la extensión crediticia para jubilados y trabajadores en blanco con relación de dependencia. Decime si esto es así, doctora Besares. Sí, es así, es así, decime Tami, ya tanto doctora, doctora, todo el día. No, mucho respeto, yo soy muy respetuoso. Compañera Belén, dame más en el consultorio, por favor, dale. Vamos con otra consulta. Hola, ¿puedo sacar préstamo? Tengo pensión madre de 7 hijos y estoy pagando un préstamo. Sí, bueno, hay que ver cuánto sacaste porque esto lo reitero mucho que es, no puedes superar el 30% de tu haber, ¿no? Si vos tenés una pensión no contributiva vas a estar cobrando casi 70 mil pesos, entonces no vas a poder devolver más de 21 mil pesos por mes, ¿eh? Fue atento con eso, no sé cuánto venís pagando. Atención, 1144-098853. Luz, si tenés algo en diputado que escuchaste de nuevas medidas que puede proponer Sergio Massa, que sí, fue acusado de utilizarse en términos electoralistas, pero la verdad que a la gente le vino bien. Sí, mira, Diego, lo que sí, lo que podemos saber hasta el momento es que justamente en este momento a partir de las 21 se van a reunir los diputados electos de la Libertad de Avanza por la provincia de Buenos Aires, justamente con Javier Milei, porque recordemos que hubo un comunicado oficial ahora en el transcurso de la tarde donde 8 legisladores dijeron que no acompañarían justamente la medida, esta alianza de Javier Milei con Mauricio Macri, así que vamos a ir teniendo información respecto a cómo se va desarrollando esta... Bien, bien, perfecto, Lu, dame más consultas, dame más consultas, dale, dale, dale. Las consultas nos escribe Rosa de Chaco. Rosa, Rosa, la maravillosa, como Flores, como Blanca Rosa, dale. Tengo pensión no contributiva por ser madre de 7 hijos y no pude sacar el crédito. Me dijeron que es porque no estoy empadronada. Sí, hay muchas madres de 7 hijos que les pasa eso. Lo que tienen que hacer primero es dirigirse a una oficina de ANSES más cercana a su domicilio, solucionar ese tema, que es justamente que la registren en el beneficio y después solicitar el préstamo a través de la página ANSES. Cuando vayan a ANSES, a la oficina, pregunten también por este préstamo que algunas oficinas de ANSES se lo solucionan en el momento. Bárbaro. 11-44-09-88-53. Ponce, si tenés alguna puntita, alguna carta, algún as para contar, por favor. Es hoy, eh. Es hoy, Ponce, nos esperé para mañana. Dale, Belén, dale. Sigue llegando las consultas al consultorio en vivo. Nos escribe Eli, yo hace dos años que trabajo en blanco, soy madre de 39 años y no tengo ningún préstamo. Madre de 39 hijos, pensé que no sé si. ¿Puedo sacar préstamo de un millón de pesos? Bueno, me perdí un poco, pero a ver, te contesto. Las pensiones no contributivas tienen hasta 250 mil pesos. Las madres de 7 hijos también. ¿Qué era? ¿Madre de qué, Belú? No, no especificó. Dijo que tiene 39 años, entiendo, y consultó por el préstamo. Ah, bueno, bueno. Aguache no tiene préstamo, asignaciones familiares no tiene préstamo, así que también es importante destacar esto. ¿Cómo es lo del bono? Acá me preguntan, Moranzoni, la doctora Amor, no, la doctora Besares. Besares. ¿Puedes explicar cómo es esto del bono a estudiantes de 20 lucas? Bueno, las becas progresar, becas progresar, siguen las becas progresar, recordemos esto, es importante porque muchos jóvenes nos miran estas líneas que tenían cinco líneas, ¿no? Que tiene que ver con los jóvenes de 16, 17 años, ya cerró la inscripción, avisemos eso. Las únicas que quedan son aquellas becas progresar trabajo que te pagan por una contraprestación y a su vez las becas progresar enfermería, sumamente importante en la carrera de enfermería. Te podés anotar desde argentina.gov.ar, 20.000 pesos y los chicos que las venían cobrando, 12 adicionales van a cobrar por el estudio de idiomas. En un rato Santiago Dorgueta, encuestador, me va a dar algunos números, si los tiene. En un rato a mí él me va a contar, referente a la libertad avanza, cómo viene este, cabeza a cabeza. Pero pará, pará, porque hay muchas dudas, la gente quiere saber, estamos llenos de dudas. Quiere saber y la doctora Tamara Besares responde absolutamente todo, todas las consultas. Acá nos dicen, buenas tardes, puede ser que no pueda acceder al préstamo de la ANSES porque no están los aportes en regla. Entré a la página de la ANSES y vi que mis aportes no están pagos. No, a ver, me estás hablando porque sos un trabajador en relación de dependencia. Habría que revisar cómo está tu alta, porque no es por los aportes, es cómo está tu alta. Es decir, si sos un trabajador a tiempo determinado o un trabajador a tiempo parcial, fundamental que seas a tiempo determinado, y que tengas seis meses de antigüedad y que te hayan dado el alta hace seis meses. Bancame que lo habíamos zapado a Ponce de León como diciendo, ya la tengo, dale. Bueno, los anuncios totales no están, hay dudas sobre si van a venir más beneficios para los autónomos. Ah, bueno, 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 puede haber más beneficios para autónomos. Hay expectativa porque haya beneficios para los autónomos. ¿Cómo, cómo, cómo? Planes sociales también, atención, ¿eh? ¿Planes sociales? Mirá que bomba. Bueno, con respecto a lo que dice Ale, acá nos consulta Claudia. Quería saber si la AUH tiene aumento en noviembre. Atención con eso, ¿eh? Ah, AUH, aumento en noviembre. Bueno, a ver, Ale, lo que se refiere es el anuncio del viernes de Sergio Massa y María Fernanda Raderta. Este anuncio no solamente es para jubilados y jubiladas, sino que es todas las prestaciones de ANSES. Es un anuncio muy importante que abarca 18 millones de personas. Asignación Universal por Hijo, si se confirma este dato, sepa que hoy tiramos, que tiene que ver con que el aumento va a ser un 26%, llevaría la UAH y las asignaciones familiares a 22.000 pesos. 22, Luquita. Santiago, ¿hiciste encuestas ya? ¿Me diste? Tenemos Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está Provincia de Buenos Aires? Para Unión Provincia, bien, 7 puntos arriba Sergio Massa respecto a Javier Milley. 7 puntos de voto válido. Sí. 12% de indecisos. 12 indecisos, solo puede dar vuelta Milley. Sí, o puede crecer Sergio Massa. O puede crecer Sergio Massa. ¿Y en el país? Mirá, en el país tenemos palo-palo. ¿Qué es palo-palo? Empate técnico. ¿Empate técnico? Sí. ¿Tenés encuesta, Gabriel? Mirá, yo creo que es una elección que se va a definir por detalles. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que se define acá es el modelo que queremos del país, que es entre aquellos que queremos vivir en un país y entre aquellos que quieren vivir de un país. No lo ataquen, para, para, para. Dame el consultorio, 1144-098853, para que la noche es larga. Por favor, no terminemos todos los temas pronto, no acabemos pronto, que esto es largo. Dale, dale, vamos. Seguimos con el consultorio en vivo. Acá nos consultan. Quería saber si puedo sacar el crédito de los 400.000, ya que trabajo en blanco. Conozco varios casos que lo pidieron y se lo depositaron en la tarjeta de crédito. Yo no poseo tarjeta de crédito, por eso pregunto. Bueno, le vamos a dar una buena noticia y una mala noticia. Empezamos con la buena. Vamos con la buena. La buena es que no es más de 400.000, es de un millón de pesos. Era de 600 y fue un millón. 400. 400 eran los trabajadores a un millón de pesos. No me contradigan los compañeros, pues se pudre todo acá, les aviso. Y después, otra la mala noticia es que tenés que ir a sacar la tarjeta de crédito. Lo podés pedir, pero sí o sí tarjeta de crédito. ¿No podés sacarla? No, porque es solamente para consumo, no es solamente ni para... Claro, está bueno, lo dice Alice. Es verdad, ponele que esté en el veraz. Pará, está bueno lo que dice Frascarelli, atento con eso. Si vos no sacaste la tarjeta porque tenías una situación crediticia complicada, no te la van a dar ahora, no vas a poder sacar el préstamo. Y otro dato importante, no puede afectar la cuota más del 30% del salario. Bien, 1144-098853. Vamos con otra, soy de Misiones, cobro pensión no contributiva y tengo dos préstamos en ANSES. ¿Puedo sacar otro? Sí, podés sacar porque justamente el anuncio tiene que ver con el pedido de créditos por la totalidad o bien la ampliación por el monto que te faltó sacar ese crédito. Por ejemplo, poníamos un ejemplo, si vos sacaste un crédito de 200.000 pesos, un jubilado ahora tiene el tope de 600.000, así que podés sacar la diferencia por los 400.000 restantes. Sorgetta, fuiste el encuestador que más cerca estuvo en el Balotage. Espera, ¿en la primera vuelta que la paso? En la primera vuelta. En la primera vuelta. Sí, en la primera vuelta. ¿Qué número diste? 33 a 32. Bueno, o sea, imaginate el resto, ¿no? ¿Está bien? Margen de error. Margen de error, dentro de los margens de error. Nadie estuvo dentro del margen de error. Y ahora te está dando... Nosotros sí. Atención, atención, 21 y 11. Ya seguimos con el consultorio. Escuchá, Lu, prestá atención a esto, prestá atención, Ale. Atención, atención, atención. Atención, mirá, querido, el querido Amiel. Esta es la encuesta. Esta es la de ahora, ¿no? Es la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Teres, un 34, 8, votaría seguramente a Máster, probable que lo voto, jamás lo votaría. ¿Esto qué es, entonces? ¿51, 7, decís? Ese es hoy lo que nosotros llamamos votabilidad. O sea, el porcentaje que lo votaría es Sergio Massa. Esto no es voto válido, es el total de la muestra. Si fuera válido, sería más alto todavía. Pero no es para tomar en cuenta el 51, 7 como el número final, sino es lo que nosotros llamamos pisos y techos. ¿Cuál es el techo que vemos hoy en Massa? Ese 51 que tenemos ahí. ¿Cuál es la negativa, el núcleo duro que jamás lo votaría? Ese 32%. Bien. ¿Esto es el total país, Santiago? Bueno, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. ¿Me decís qué país están? País están, lo que se llama empate técnico. 47, 47. Sí, sí, hay que decir, lo vemos a mi ley, un escalón arriba. Santiago. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Un escalón arriba a mi ley en ese empate técnico. El empate técnico que es Moranza cuando hay, la diferencia es más chica que el margen de error. El margen de error es de 2% de la muestra y mi ley está casi en 2% arriba de Sergio Massa. O sea, hoy está mi ley arriba de Massa. Sí. Santiago. Bien. Por eso tanto miedo, por eso tanto carteles. ¿El debate puede influir en algo, Santiago? Sí, este debate sí. ¿Cómo está migrando el voto de Schiaretti y de Miriam Bregman en las encuestas? El de Miriam Bregman es el que migra en casi un 50% hoy ya a Sergio Massa, o sea, es el que más retiene. Pero estamos hablando de menos de 3 puntos. Menos de 3 puntos. El de Schiaretti es un poco más bajo, 35%, si no me equivoco, que se vaya a Sergio Massa, 15%, 10% a Javier Milley, y el resto sigue indeciso. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cambio? En el votante de Juntos por el Cambio. A ver, ¿cómo está? La anticasta se amalgamó con la casta. Ese 24 puntos, ¿va todo para Milley? No, no, si fuera todo para Milley ya estaría cerrada la elección. ¿Cómo va? Un 60% de ese 24% que sacó Bullrich ya dice que vota a Javier Milley. O sea que... Hay un 30% de Manza que todavía no sabe, y un 10% que dice que lo vota Massa. O sea, puede pasar, puede ganar Milley y puede ganar Massa. La elección sin duda está abierta. Y me parece que también es lo que nosotros entendemos que los ballotage, hasta el último momento, y más cuando se da este tipo de discusiones entre cambios, continuidades, quién representa el cambio, quién representa la continuidad, quién representa el kirchnerismo, quién representa el antikirchnerismo. Y cuando viene a hablar de lo nuevo, pero después te vuelven a la dinámica del kirchnerismo versus antikirchnerismo, se vuelve una dinámica muy compleja donde se mete la grita bien en el medio, y hoy tenemos llano, palo a palo. Vos decís, o sea, si lo llevamos a un escenario posible, no podés decirme, venga, Natal. Hoy no, en 10 días las te digo. En 10 días lo tengo acá, Miguel. Santiago. En 10 días lo tengo acá. Sí. En la... Ya ha sido un consultorio, dale. En la anterior, ¿cuánto estuviste cerca más de la respuesta en lo que respecta a Milley y a Massa? ¿Estuviste cerca del 37? Fuimos los únicos que estuvimos dentro del margen de error. El margen de error era de 3 puntos, dimos a Massa en 33,7, 3 puntos exactos. Claro, justo, te dio justo. A Javier Milei en 32 puntos, dio 30, o sea, 2 puntos de margen de error. Te dio perfecto el margen de error. Vuelvo al consultorio y ya seguimos con la miel también. Dale, dame servicio que la gente quiere saber. Seguimos con el consultorio, la gente quiere saber. Esta pregunta, ojo que se reitera mucho, nos dicen, si pido el crédito, ¿podré comprar los 200 dólares? No, bueno, a ver, esta pregunta es sencilla de contestar porque una de las especificaciones es que como trabajador en relación de dependencia y obviamente también como jubilado, no podés comprar moneda extranjera, no podés constituir plazo fijo, no podés realizar... Estas últimas que estoy contando es para trabajadores. No podés realizar extracciones de ese dinero que se va a depositar en tu tarjeta de crédito. Bien, seguimos, 11-44-09-8853, responde la doctora Besares, dale. Otra pregunta desde la provincia de Corrientes. Hace dos meses cobro una pensión por discapacidad, ¿puedo sacar un préstamo? Sí, sí, tenés la pensión no contributiva, tiene hasta 250 mil pesos, no se requiere una antigüedad en ese beneficio, así que perfectamente lo podés hacer, así que un saludo para todo Corrientes. Yo saludo de paso, viste, Diego, a la gente que nos mira en todas las provincias. Obvio. Nos escribe también, Adrián, me anoté al IFE y me sale que estoy en análisis todavía. Me anoté en octubre, ¿voy a cobrar? ¿Quién le salía en análisis, la pensión? Le salió en análisis, claro, él se inscribió al IFE y la respuesta que obtuvo... Perfecto, bueno, no pasa nada. Mañana arranca el calendario IFE del 7 al 10, tres dígitos por día, mañana 0, 1 y 2, así que atento porque vas a cobrar las dos cuotas juntas, 94. 94. 94.